Tuvimos esta reunión que habíamos acordado, los efectos de ver un conjunto de obras, sobre todo en los lugares más vulnerables, la necesidad de seguir abriendo calles, de trabajar en cordón cuneta, en iluminación, en muchos lugares de la ciudad de Santa Fe, que todos, sobre todo quienes somos de esta ciudad, sabemos que tienen un atraso de muchos años y se requiere una fuerte inversión, y bueno, en ese sentido el gobernador Omar Perotti, dispuesto, como fue un eje de esta gestión, acompañar a los municipios y comunas en aquellas cosas que son prioridades, son los intendentes quienes conocen las realidades concretas, el día a día, y ese insumo es importantísimo a los efectos de tomar decisiones. Sí, es una decisión tomada desde el inicio de la gestión, y que además, para nosotros, la decisión de poder sentarnos en una mesa con cada uno de los intendentes y presidentes comunales, para poder definir las prioridades, es lo más importante, no lo definimos nosotros solos, sino que lo hacemos juntamente con cada uno de los gobiernos locales, y en este caso hicimos esto, es una propuesta de trabajo con el intendente Jatón, para hacer obras de pavimento, obras de cordón cuneta, en los lugares prioritarios, que básicamente el gobierno municipal decide. Lo que hicimos hoy es presentar anteproyectos, la necesidad de la ciudad, son muchísimas, 4.000 calles de tierra, gran parte de la ciudad, sobre todo el noroeste, con cordón cuneta, que está así desde siempre, así que las necesidades son muchas, y lo que hicimos es presentar una serie de proyectos y anteproyectos de distintos barrios de la ciudad de Santa Fe, que apuntan a esa necesidad. A partir de ahora, y la respuesta que tengamos del gobierno provincial, trabajaremos en los proyectos, y lo que hacemos es tratar que este año podemos concluir algunos de ellos, para nosotros es muy importante seguir avanzando y reparar el atraso que han tenido los distintos estados en la ciudad de Santa Fe.